Este convenio tiene el propósito y el objetivo de prolongar, de avanzar de iniciativas puntuales hacia el cambio cultural, tal como la misión político-estratégica que tiene nuestra institucionalidad, tanto el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es contribuir al cambio cultural, a objeto de que hombres y mujeres en nuestra sociedad tengamos los mismos derechos. Para nosotras, como les decía, esto es más que una feria, más que un expo, más que un evento. Es un espacio de intercambio de comercio, un intercambio de culturas, es un intercambio de saberes y una posibilidad también de que nosotros mismos podamos generar recursos. ¿De qué forma? En nuestro caso, nosotros adquirimos productos de comunidades, como lanas, telares y otros insumos que entre nosotras mismas podemos generar. También parte importante de poder adquirir estos productos como materia prima y nosotros damos un valor agregado, aplicando diseño o aplicando otras innovaciones. Relevar que este convenio corresponde a algo que ya tenemos trabajando hace varios años, pero que este año vamos a fortalecer, no solamente pensando en lo que es el contexto de la expoferia de mujeres indígenas que realizamos año a año, sino que en un convenio amplio de cooperación, donde Sarnamec nos apoyará en lo que es el enfoque de género dentro de la institución nuestra, sino que también la CONADI apoyará a Sarnamec en lo que es un enfoque intercultural en todo su quehacer. Así que estamos muy contentos, nos parece que los cambios culturales se hacen de esta forma, con acciones concretas que releven, en este caso, la interculturalidad de nuestra sociedad y el enfoque de género en todos los ámbitos. Gracias. 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 Gracias.